Queremos futbolistas, no mariachis. Nuestro mi izquierdo, que no tenía velocidad, no tenía desborde. Yo le lloré varias veces de impotencia. Hugo Sánchez, de indio a pentapichichi. Nacido en la Ciudad de México y estudiante de odontología, Hugo, con tan solo un año en las canchas, consiguió su primer campeonato con los Pumas de la UNAM. En el año 1978 y 79 se consagró como el máximo anotador mexicano. Posteriormente se volvió campeón de la Copa CONCACAF de clubes y Copa Interamericana de 1981. Pero las hazañas de Hugo fueron más memorables en Europa. Durante sus primeros años en el Atlético de Madrid, el pentapichichi fue atacado severamente. Hugo era recibido con insultos racistas cada vez que se incorporaba a las canchas. La directiva que llevó a Hugo fue destituida. Sánchez se quedó sin respaldo y el nuevo mando no quería al mexicano. No estaban acostumbrados aquí en España a contratar a futbolistas mexicanos. Y hubo portadas en los periódicos parecidas como queremos futbolistas, no mariachis. El nuevo entrenador y luego el nuevo directivo que entró, pues no les interesaba que triunfara. Porque ellos no me trajeron, no me contrataron. Después de 11 fechas de malos resultados, el Atlético de Madrid trajo de regreso a la directiva que había traído a Hugo. Pero aquel golpe de suerte tenía un precio. Tuvo que hablar con el presidente y ahí fue donde me dijo, si quieres seguir tienes que renunciar al 50% de tu contrato, que está muy caro. Trágame el bolígrafo, lo firmo y ya verán cómo ese mariachi les va a demostrar metiendo goles. Los mejores números de Hugo llegaron en su cuarto año. 19 goles en la temporada 84-85 que le valen como el mejor goleador del campeonato. La temporada no acababa mejor para Hugo y sus dos goles ante el Athletic Club de Bilbao le daba el título al Atlético de Madrid tras 7 años de sequía. Pero las buenas noticias no acabaron ahí. ¿Por qué Hugo recibió una llamada inesperada? Afortunadamente pudimos conseguir ganar una Copa del Rey. Y obviamente era el hombre deseado. Recibo una llamada telefónica. Futuro presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, me dice que quiere contratarla.